¡Obrador, obrador, 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 obrador! ¡Ni peña ni vota por obra noy se vota! ¡Ni peña ni vota por obra noy se vota! ¡Por eso votamos por López Obrador! ¡No tenemos miedo, veremos valor! ¡Por eso votamos por López Obrador! ¡Es un honor luchar con Obrador! ¡Es un honor votar por Obrador! ¡Es un honor votar por Obrador! ¡Es un honor votar por Obrador! ¡Por este viernes negro! ¡Gracias, Ibero! ¡Por este viernes negro! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡El pueblo no se cansa! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡El pueblo no se cansa! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡El pueblo no se cansa! ¡Avanza! ¡El pueblo no se cansa! ¡Avanza! ¡El refresco! ¡El Pino Nieto presidente lo va a ser! ¡Aquí se ve, aquí se ve, que el Peña Nieto presidente lo va a ser! ¡Segundo carril, derecho estudiantil! ¡Segundo Carril! ¡Derecho estudiantil! ¡Aquí se ve! ¡Que el Peñanito presidente lo va a ser! ¡Que no brinque el peño! ¡Que no brinque el peño! El que no brinque es pena, el que no brinque es pena. No es que no quiera brincar, pero ese brinque se va a mover más el video y se va a ver todo. Bueno, le paramos aquí de repente.